Noticiero El Vigilante Agentes de la PNC y vecinos realizaron la coordinación para realizar el rescate de un mono que se encontraba en el techo de los domicilios y en los cables de la energía eléctrica en el sector del proyecto 4A4, en la zona 6. Personal de Diprona realiza las coordinaciones para la búsqueda y el rescate de otro mono que fue visto en el lugar. Gracias por ver el video.